Cuchillo Acá en internet El cualo Hay que echar la sonrisa, ¿no? Hay que echar la sonrisa Cuidado con el chocolate que tenemos bien esta sucia ahora Me tienes que pillar, trabajando... Me tienes que riendo Esperate, esperate, esperate No tiene nada que ver Ponte la mancha de la izquierda Ya empieza Si no haría que... Yo sin culpa Digo, ¿el catamarán ya lo tenemos? El catamarán ya va. ¿Tol morro? Ahí o sol. Es que la había escogido expresamente. No, tío, yo quería decirlo. A ver si nos vemos. ¿Dónde está la entrada? Los coloretes. No. Esta está la vaga. A ver, la otra. Mira que no veo ni torta. Voy a ponerme la lupa. Está un poco borrachita, ¿eh? Bienvenidos a Cádiz. Ciudad del carnaval. ¡Qué doloroso! El catamar. ¡Qué doloroso! ¡Van rein! ¡Van rein! ¡Van rein! no es todo no 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 es el de tomatito el de tomatito es el de tomatito el de tomatito en Japón está carnaval 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 muy郎 ¿Abajo? ¿Abajo? ¡Hombre! ¡Uh, ahora! ¿Eh? Anda, que te van a adorar mucho. Vaya, van a tomar por la viña. Yo así que le ganó que ten aquí una tapa, ¿no? Aquí hay una cervecería ahí, ¿no? ¿Abajo? ¿Cuándo es? ¡Mándanos besos, gente! ¡Olé! ¡Sos guapos! ¡Sos guapos! ¡Sos guapos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Part solución! Tu quédeme, retúdame. Digamé, agrégame, sígueme, llámame... Tu quédame, retúdame, agrégame, sígueme, quédeme. Tu quédame, retúdame, agrégame, sígueme, bésame... ¡Shhht! Algo tendencias defino la vanguardia, soy trending topic de la modernidad La barba es un signo de masculinidad, pero al no equivocarse te ofrezco mucho más Mis influencias audio-culturales son, victoria de candosto y esquipo con Dios Tengo un piso quipul, puse el baño en la cocina, también puse un escritorio y en el baño el dormitorio Todo en torno a un vide, orientado a una ventana, con su máscara africana Maden Taiwán, he publicado en mi Facebook, en mi Twitter y en mi blog Que las redes sociales me parecen correos Y unas gotitos con mis gatitos Patinete o bicicleta, mi mente nunca se está quieta Tengo el guión de una serie, la he escrito, yo solo se la comprobó La rústica cosmopolita, que se llama Sexo y Pena Ocaz Trata de cuatro señoras, de sus pollamigos y cabras pa' yo Ya tengo casi el rebanco Papadilla, que yo sé que de Luca Ocaz neta Es elérie El agua Este suoma Miguel Y de eso Elrau Dictitud Guen El Póez Pue ㅎㅎ El peso de la corona Pero el hombre ha creído y se le va a su hijo Y le da un consejo a no el Felipe Le va a tener la pala para no parecer un pibe El niño es ocaso y parece un gilter Pero también el niño Malca o sin barba sigue teniendo la misma cara de pariguero Que digo la multidurso para la ciudad Para hacer yoga, para hacer pedido Caleta, pesanía, tiro más allá de marcial Pato, pato, unión, pato, pero pato, rea ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para que no se acuerdan de esta calle ¿Te acuerdas que subían los fueron para acá? Que estaba muy va dedicado Que la letra me la recortado ¡Vamos a buscar mis cifres para mi prima! Y vamos a dejar que al final nos dé tu plaza ¡Hacemos todo una copa! ¡Y el que la me aguanta! ¡Sata o me cubata! ¡Aplausos! Muchas gracias. Aunque para que no pleno la crítica sería pobre y todos por mi país me tratan como una voz. Hay que poder ser. La prima buena la tiene boya. Bueno, vuelvo a lo mismo. La segunda que nos dicemos. La segunda va a llegar a ese hombre que quiso ser independiente. Más independiente. Más. Conseguiré el 9. Conseguiré el 9. Cariño la independencia. Cariño la independencia. Conseguiré el 9. Cariño la independencia. Conseguiré el 9. Conseguiré el 9. Cariño la independencia. Conseguiré el 9. Cariño la independencia. Por fin seré independiente. De Cataluña dispongo. Pero antes dime cariño. ¿Qué pantalones me pongo? A veces. Muchas veces. Más de cuatro veces. Todas las cosas no son como parecen. No, no. No. Gracias. La tercera se la queremos dedicar a esa infanta que tanto queremos en Chávez. No a la que roba. No, no. Esa cantidad que nos da letras en el que es Navá. que no es lo mismo que todo vamos a ti Elena antes reinaba antes reinaba mi padre era la reina mi hermano era la reina mi hermano antes reinaba mi padre era la reina mi hermano antes reinaba mi padre era la reina mi hermano era la reina mi hermano me encuentro con un dilema pues yo no sé todavía a quién le pido ni le para comprar su herida a veces muchas veces más de cuatro veces todas las cosas no son como parece asimilio 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a parar y nos tomamos una copa aquí, coño! ¡Vamos a parar y nos tomamos una copa aquí, coño! ¡Vamos a parar y nos tomamos una copa aquí, coño! ¡Vamos a parar y nos tomamos una copa aquí!